qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más de este canal un lugar en méxico esta ocasión nos encontramos en zapotlanejo la cuna del vestir municipio de los altos de jalisco el municipio es parte del área metropolitana de guadalajara y de la región centro del estado de jalisco méxico zapotlanejo se interpreta como lugar de zapotes el escudo de zapotlanejo fue labrado en cantera como homenaje a uno de los oficios más antiguos y de gran tradición entre sus habitantes que es el labrado de cantera gris la riqueza natural con que cuenta el municipio está representada por 4.700 hectáreas de bosque donde predominan especies de encino pino y principalmente el fruto madroño sus recursos minerales son yacimientos de mármol cantera grava arena arcilla y piedras de construcción que son usadas para obras artísticas decorativas como fuentes fachadas estatuas etcétera su agricultura en cuanto a ganadería se cría el ganado bovino ovino caprino equino aves de carne y postura y colmenares en lo industrial destaca la industria manufacturera textil como deshilados blusas manteles rebosos y ropa en general aquí desde la vista del templo sagrado corazón vemos la unión del inicio de subida de la calle guadalupe victoria al igual la salida de bajada por la calle hidalgo siendo las dos calles principales ambas calles podrás recorrerlas y ver sus infinidades de locales comerciales entre otras calles a los laterales como podemos ver aquí en este local encontrarás ropa para bebés niños y niñas que tienen un gran surtido que sin duda vas a encontrar algo de tu agrado de igual manera nos encontramos una de muchas tiendas como esta en especial ropa para niñas donde el vestido es una prenda muy versátil con el que las niñas están lindas cómodas actuales y con un look muy elegante si vas a acudir a una fiesta formal o una celebración especial lo más conveniente es que las niñas luzcan un vestido sencillo y elegante e importante para un look elegante de niña que la tela del vestido que lleves sea de calidad aquí es el lugar indicado donde encontrarás tallas desde un año en adelante y todo el vestido al cambio climático además como zapatos accesorios entre otras variedades que podrás encontrar aquí en esta tienda referente a este recorrido por las tiendas de zapotlanejo quiero comentarles que en lo general de las tiendas de ropa en la mayoría se rigen entre los mismos precios ya dependiendo de algunas otras tiendas que vas a encontrar prendas de importación de marcas originales en otros precios diferentes a los de la localidad aquí en esta tienda vemos una gran variedad de pantalones para dama y ropa en general entre precios de 280 pesos a 400 pesos y no faltando las tiendas de vestidos de fiesta encontramos precios muy buenos que exilan desde los 750 pesos hasta los 3500 pesos en esta tienda que tienen muy bonitos diseños veamos en cuanto a otros pantalones los más conocidos como los colombianos los vamos a encontrar en diferentes tiendas desde 200 pesos en jeans jacqueline y claro no pudiendo dejar sin vestir a la casa en encontraremos una gran variedad de tiendas especializadas en blancos colchas sábanas cortinas entre otros accesorios que sin duda vas a encontrar algo adecuado para tu casa y bien amigos acompáñenos a dar un recorrido por todas las tiendas que nos encontramos a los alrededores de las calles principales guadalupe victoria hidalgo y álvaro obregón las cuales fue nuestro recorrido veamos ah 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 por la calle de hidalgo tuvimos la oportunidad en especial conocer a esta tienda que tiene ropa más campirana vaquera para vestuarios más exigentes y estar a la vanguardia en cuanto a moda más tipo ganadero pudiera decirse así tanto para caballeros y dama y accesorios para vaquero donde los precios si son un poco más elevados desde 500 pesos que es un pantalón de mezclilla los sombreros aproximadamente están entre 300 pesos las botas de 2500 a 3000 pesos y lo más caro que vas a encontrar en esta tienda son los fajos de hilo de plata que están entre 15 mil a 17 mil pesos igual entre otros accesorios que por aquí en el vídeo vamos a ver y 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 sin duda alguna vas a tener que llegar a visitar esta tienda que se encuentra por la calle de álvaro obregón donde vas a encontrar una gran variedad de pantalón para caballero a unos precios muy bueno 180 pesos en toda la línea de los pantalones ya si quieres comprar por mayoreo son de 12 piezas en adelante y el precio baja a 10 pesos que te costarán 170 pesos y 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 para tomar un descanso en tus compras y y para tomar un descanso en tus compras se encuentra por la calle de álvaro obregón una muy conocida y elegante cafetería donde podrás disfrutar de un rico café para seguir con tu recorrido de compras como por ejemplo nosotros al salir de la cafetería llegamos al lado a una boutique que nos gustó mucho que tiene ropa original de marca como por ejemplo las sudaderas que están muy padres y el precio oscila entre los 600 pesos aproximadamente entre otras prendas que serán de tu agrado y 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 el camión te deja en el centro de zapotlanejo a un lado de la iglesia el regreso sería igual en el mismo lugar el atractivo del pueblo de zapotlanejo vamos a encontrar el centro donde se encuentra el kiosco y la iglesia y y y bueno pues amigos es así como llegamos al final de este vídeo espero y les haya gustado ya que próximamente estaremos en otro lugar de interés esto fue un lugar en méxico hasta la próxima y